Damos seguimiento a la siguiente situación que se presentó ayer en esta ciudad de Santiago Banco de Reserva que está ubicado en Guravito La policía apresó a tres colombianos Dice la institución del orden que se dedicaban a robar pertenencias a los vehículos que la gente estacionaba en las diferentes zonas comerciales y además en los diferentes bancos de la República Dominicana Estos hombres fueron sorprendidos tratando de abrir una camioneta Chevrolet Gracias a Dios no pudieron lograr su cometido Fueron apresados A la hora del apresamiento esta gente tenía de todo Tenía radios de comunicaciones que se utiliza para neutralizar Lo que es la bocina Lo que es la alarma del vehículo Para bloquear la señal se usan estos radios de comunicaciones Además tenían pata de cabra Destornilladores Un equipo que se usa para romper los vidrios Esa gente tenía de todo Además de una cantidad de dinero Y muchas maletas Miren todo lo que la policía Le confiscó a estos tres colombianos Hermanos ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes? ¿Qué es lo que ha pasado? Si quieren decir algo Hermanos ¿Qué es lo que ha pasado contigo? ¿Qué buscaban ustedes aquí en Santiago hermanos? ¿Es cierto que ustedes estaban abriendo vehículos hermanos? Tienen la oportunidad Defendete Tienen la oportunidad ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tú quieres explicarle a tus amigos hermanos? Si quieres explicarle algo Esta es la oportunidad ¿A qué vinieron ustedes a Santiago hermanos? Hermanos ¿Qué los movió a ustedes aquí a Santiago? Tienen la oportunidad Luego de esto nosotros hablamos con los colombianos Ellos expresan Y dicen que supuestamente Estaban de vacaciones En la República Dominicana Hay un arsenal de armas ¿Qué tienen ustedes que decir con relación a esto hermanos? La policía dice que ustedes robaban Si no cargamos ni una aguja ¿Y por qué viven entonces? No huimos ¿Cuándo estamos huyendo? Si estábamos ahí en el lugar ¿Tú crees que se les quiera hacer un daño a ustedes con esto hermano? ¿Un daño a esto? No lo que nos están haciendo Un daño Pues la policía dice que ustedes tenían mucho dinero Que ya se habían robado ese dinero De diferentes vehículos Que estaban paiqueados ahí No, la policía no puede decir eso La policía puede decir lo que quiera Y tampoco puede decir eso No creo que pueda decir eso Un mensaje que ustedes quieran mandar A la gente que lo conoce a ustedes La justicia es equitativa Y ahora se va a saber la verdad Nosotros no tenemos nada que ver ¿Qué tiempo tienen ustedes aquí en el país? ¿Y qué hacían? Los famos de turismo ¿De turismo? ¿Cuántas veces habían venido aquí? ¿Cuál es nombre suyo? Bueno, la policía dice que ustedes andaban con muchas maletas Que ustedes andaban con muchas herramientas Que ustedes aprovechaban que la gente fuera del banco También el abogado de estos colombianos Habló con nosotros Y nos explica lo siguiente Con relación a estos colombianos Que la policía lo está acusando Que se dedicaban a abrir diferentes vehículos En diferentes sucursales bancarias Bueno, según ellos me expresan Ellos están de turista aquí en el país Tienen un visado por 30 días Y llegaron desde la Tejrena Donde estaban ahí de Samaná Y dicen ellos que ahí llega el frente al hospital José María Cabralibá Ellos viven que había un accidente y se desmontan Y ahí es que la policía lo intercepta ¿Y qué tiempo tenían ellos aquí? Bueno, ellos me dijeron Me expresaron que tienen desde el día 16 Desde el día 16 del mes pasado Que están aquí en Santiago Pero que se han trasladado a Puerto Plata A la Tejrena, El Limón De turistas que estaban ¿Y qué se les ocupó a ellos? Bueno, a ellos se les ocupó el carro rentado Donde ellas venían Y ellos tenían 59 mil pesos de efectivo Que la policía lo tiene en custodia Solamente eso No tenían alma No tenían cosas Porque se entiende Que la persona que está delinquiendo Debe tener un alma O debe tener los utensilios Que son usados para eso A ellos no le encontró nada de eso Y la persona a quien supuestamente le iban a robar También da sus declaraciones Con relación a lo que ha ocurrido Explíquenos qué fue lo que pasó En seguridad del banco Cuando yo salgo de banco Que estaba haciendo una transacción Fue que me alertó Que si yo era familia de peruanos o colombianos Yo le digo que no Entonces Él me dijo Ah, pues estábamos forcejando el vehículo tuyo Por robárselo Entonces me dijo Mira, esos son Entonces le caímos atrás Tanto él como yo Y más para adelante había un accidente Y había como 8 o 11 policías Entonces los policías lo coronaron Y lo hicimos salir del vehículo Los requisaron Y le encontraron varios, varios objetos Para abrir vehículos Eso hasta ahora Estamos dándole seguimiento acá Para que caigan A donde tienen que caer Que sean sometidos a la justicia Y que paguen por las consecuencias ¿Te dañaron el Yavin entonces? El Yavin lo dañaron, sí Entonces a través del Yavin Van los cuatro sensores Que tiene vehículos Y no aparecen acá en el país Porque ya yo llamé a Jack Emoto Y no lo tienen ¿Qué recompensa tú le pides a ellos para...? No, no, no Yo lo que quiero es que actúen La justicia Para que lo sometan A la cárcel Ok, ¿Nombre suyo? Hilario Picharo ¡Suscríbete al canal!